Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimulada en compañía de Laurel Hola, él es el fangol, el codueño del canal y como podéis ver va como a 16 revoluciones por minuto más que los demás Eso se debe a que la semana pasada hicimos tremendo combate ahí contra Topperry Se dejó, vamos, o sea prácticamente el zorrito se dejó hasta las bragas peleando con esto Y ahora pues hemos llegado a una escultura de nosotros mismos que vamos a entrar A mí me congratula mucho que la tumba del héroe no esté invadida de rosa e ida a la mierda Y ahora podemos hacer esto y coger las mejoras Para no darse... Mis mejoras Me estoy mejorando Me estoy haciendo ofrendas a mí mismo porque eso es healing Has recuperado tu estamina, estás resucitando Has recuperado tu estamina con barrita de color de persona viva Oh no Tienes que ir una por una Tengo que ir a todos Sí O sea es el mapa otra vez, ahora sí, pero estando muerto Y tienes que ir punto por punto recuperando tu... Madre mía ¿Qué es? Teníamos una relación tóxica y estamos en un viaje de autocura Para superar esta traición ¿Puedo volver así? Sí que puedo ¡Qué pasada! Es que claro, se nos abre un mundo de posibilidades Y todas esas posibilidades son saltar ¡La moneda! Esta magnífica moneda que lleva aquí tentándonos de... Joder, llegó muy lejos ¡Qué fuerte! ¡Qué pasada! ¡Qué barbaridad! ¡Qué exageración! ¡Qué desconecto! De ahí no te puedes apoyar porque no tienes sitio para las patitas ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Madre mía ¡Muy no! ¡El mundo de posibilidades! ¡Que se nos ha dado! Joder, cuando conseguimos el gancho ya decíamos ¡Madre mía! Las posibilidades Vamos a tener que ir a todos los mapas Sí Para empezar, a visitar todas las estatuas del héroe Para recuperar nuestra... Nuestro todo Pero bueno ¿Hasta dónde piensas ir? ¡No sé! ¡Hasta dónde me dejen! Bueno ¡Madre mía! ¡Que no sé dónde tengo que ir! ¡Zorrito Zapper! ¡Zorrito Zapper! ¡Hace zap! ¡Que sube por ahí! ¡Ahí no ha sido seguro! ¡No! ¡Zorrito Zapper! ¡Buena Rui! ¡Mira un tesoro! ¡Pues vuelve a hacer zap! ¡Ah! ¡El tesoro que había aquí arriba! ¡Que no sabíamos cómo llegar! ¡Ah! ¡Nos estamos yendo al cementerio! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero hay cosas en el cementerio! Bueno, luego volveremos ¡Ah! ¿Podremos conectar esta? ¡Ah no! ¡Esto ya está conectado! ¡Ah! ¡Pero pues... ¡Ah! ¡Las cartas! Bueno ¡Todas las instrucciones! ¿Quién? Sí ¡Ah! Hay como un medallón como un bueno Descendiente del descendiente y tiene la espada a nuestra novia alta tiene la espada tocha o sea que nos tenemos que enfrentar a nuestra novia alta con la espada tocha y un glifo aquí que no sabemos qué es ¡Vale! Sí, no lo podríamos haber visto Y tenemos la... Fíjate, chapa atrás tiene la coronita porque necesita la coronita para enfrentarte para enfrentarse claro para sobrevivir ¡Gestión de datos! Continuar Nueva partida Opciones Cargar partida Partidas guardadas ¿Qué es esa estrella? ¿Qué son todos estos símbolos? Hay que ir a las partidas guardadas a ver los símbolos Igual hay que cargar una partida guardada Revoluciónes Esto dice cosas Eliminación de datos No No, no queremos Borrar es eliminar datos Cargar es seguir Esto es algo Ah, sí Bueno, pues Vale Ahora estoy más confusa que antes pero aparte de eso Pero vende, jaja de puta No, hiciste muy bien en ver la... Estaba aquí La... 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 La carta de Amigo date cuenta Pero claro No la vimos Pero el ferrito no se dio cuenta Creía que podría estar en la... Bueno Y ahora si te teleportas Ah, puede estar en la puerta Si te teleportas puedes ir a sitios que antes no podías Hombre, hay tanto Porque antes los teleports Había teleports bloqueados ¿Te acuerdas? Sí Bueno Me acuerdo de muchas cosas Vale, a ver Veamos Puente inicial Supongo que si te teleportas encima de esa flor no pasa nada, ¿no? No No Vale Pues en la... Aquí hay una escalera Por aquí podemos ir Sí, en la zona inicial Ah, pero estamos muertos Ahora esto es verde Sí Y no hay... No están las torretas Vale No podemos hacer nada ahí todavía No entendemos por qué siguen estos glifos Algún día lo entenderemos No están las torretas No habrá enemigos igual Los enemigos se habían cambiado O sea O sea, no había enemigos Solo estaban los esqueletos Vale Opa Eso es el atolón Me baja la vida Eso es el atolón Bueno Mira, espíritus Claro, es que Si alguien se dedica a conectar las cañerías que están llenas de asquito El atolón tiene una estatua del héroe Enseñarnos a leer ¿Alguien? Por aquí, por el borde Por el borde Vete por el borde Desde ahí Ahí estás Dinero Vale Y por aquí Por aquí volvemos al jardín del oeste Queremos ir al jardín del oeste Sí, porque había un teleportador A ver, al jardín del oeste Queremos ir a muchos sitios Mira, el jardín del oeste tiene una estatua de zorrito que nos interesa San al jardín del oeste Está petado de cosas que podemos leer ahora Porque es la estatua de zorrito Creo que es la de los puntos de magia Pues para allá vamos Ya estamos aquí Ah, entonces la estatua de zorrito que acabamos de hacer es la de los puntos de ratache ¿No? Ya da cuenta Pues de la estatua de zorrito No llegamos, ¿vale? Hay que dar toda la vuelta ¿Puedo llegar allá abajo? No, parece Puede ser por aquí Puede ser por aquí ¡Ve, cago el amor solo! Espíritus Ay, es donde conseguimos la daga Sí ¿Y ahora qué hay aquí? ¿Qué cago en Dios? La oscuridad cernéndose sobre nosotros No tengo la linterna Sí Pero no deben querer que vengas aquí Entonces no entiendo por qué no lo han cerrado Pero Mira qué majos con nuestra coronita Hombre, por favor Nos queda muy bien Pues Ahora deberías poder Ah Pero igual ahora sí puede llegar Sí Supongo que yendo por aquí dando la vuelta ¿Ves? Que hay un montón de piedritas Pues por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí A ver Igual atrás de paredes puedes pasar Vale No, vale Eso es hacer lo de los Fantástico La rezas aquí Conectamos el espíritu Sí Me sigue inquietando el señor La persona crucificada Eso está conectado Y por aquí abajo creo que podías bajar y saltar a cosas No estoy segura Bueno, ninguna cosa No Ninguna cosa Pues creíamos que vamos a aprender a nadar Ah, así se llegará Ese cofre que vimos en la playa Que no había manera de llegar Bueno, yo creo que esto es para Llegar desde el teleportador Mira el mapa un momento Sí, porque desde aquí no No, esto es para llegar Vamos a los teleports Ahora está activado Vendremos aquí Desde aquí podemos saltar a otros sitios Me sigue extrañando que por aquí detrás hay otra cosa ¿Ves que hay como que parece que puedes llegar? Desde el teleportador Sí O sea, llegaremos al teleportador y desde ahí podremos hacer esto Sí, sí, sí Hasta que no encontramos otro teleportador Nada Ujú Madre mía ¿Pero esto? Claro, esto es ir probando porque lo de las alturas es ¿Pero por qué se ha derramado tanto rosa? Porque lo conectamos nosotros Mapa ¿Te acuerdas que había una flecha que se iba del mapa? Sí, sí Ahí podremos teleportarnos Sí Sin ninguna duda Madre mía El poder del blip Sí, pero primero vamos a Ay, no No hay la escalera para subir Tienes que dar toda la vuelta Hay una escalera ahí para bajar No No te podrás blipear ahí No, es que esto era desde arriba Ah, vale Blipear A ver Esto está arriba No, está todo demasiado alto Vale Pero desde aquí No, me he quedado toda la vuelta Vale Pues toda la vuelta Si total teníamos que pasar Sí Madre mía La que hemos liado ¿Por qué parece todo blanco cuando lo tienen contenido dentro de edificios pero negro cuando está en la superficie? ¿Blanco? Sí, ese líquido es blanco cuando estábamos en la catedral O sea, quieres decir rosa Es blanco con brillito rosa y ahora es negro con brillito rosa Ah, vale Entiendo Igual no podemos Voy a sugerir Sí Vete En vez de intentar blipear cada cinco unidades de milisegundo Explora un poquito Mira a ver qué posibilidades tienes de blipeo Estaba blipeando arriba y no hay nada así que voy para abajo Por ejemplo por ahí parece que puedes ir un poco para allá No sé para qué se ruida pero parece que puedes Para este cofre Y parece que para nada más No Vale Hay una piedrita ahí pero puede ser útil No, no, no 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 Este ¡Uy va! Ya, pero ¿Te acuerdas que teníamos la sospecha de que hay ataques contra los que no se puede defender? No es posible No es posible Por que no llego a él Por aquí Esto está bloqueado Sí Y viniendo por aquí está este bicho Y este otro bicho Les ha hecho daño Creo que ha caído al agua Vale Bien Bien Un momentito El mapa Un momento Sí Parece que por aquí ya es recto Podemos hacerlo y ir a mirar Ya no hay las Las hadas Correcto A ver Por aquí nada Sí Debería ser por ahí Sí Eso me va a ver Aquí está Vale El árbol Y Le ponemos una bomba al árbol Es que no No se me ocurre Sé que mi solución para todo es ponerle bombas a las cosas pero Un poco en plan así Igual luego Igual conseguimos alguna otra habilidad que es hacer crecer árboles Yo que sé Puede ser Es verdad que los árboles son una parte bastante importante de este ¿Pero hay una criatura? No sé ¿Qué? Porque la criatura la encontramos en el atolón Igual es el atolón Sí, sí Tienes toda la razón Bueno Pues nada Vamos por aquí Pues hay que subirse al Ay Dar vuelta por aquí ¿Pero que llegamos en el mismo sitio? Por aquí Ah, no Vale Bajando por aquí Vale Muere Hola Muerto 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 No, muerto Es verdad Y el zorrito le mira fijamente mientras se sienta delante del cadáver y le reza Mientras reza Por aquí Por aquí tenemos el cofre Ah, desde la escalera Sí Ah, esto es ¿Dónde vamos? Desde aquí Bueno Pues a otro otra masa de negro Sí, aquí hay bastante cosa Ah, yo creo Yo creo que esto es el tesoro Desde aquí llegamos al tesoro Ese tesoro que siempre quisimos ¿Cuál? Este Ah Bueno, bien Es útil Tener dinero es útil porque luego nuestra novia alta sino ni perdón nuestra novia difunta sino ni nos habla No le gusta ir Ah, ahora Ah, pues bueno Sí, pero pero no está al ponte Ah, vale No está al ponte este pero estará la escalera para subir O sea Y esto nos permite llegar a el boss y volver Así que no es lo que queremos Ok Aquí se sigue parando la música y he pensado que no salía de convencida Hay una cuerdita ahí que te permite bajar Sí Es la que he usado para subir Ah, vale Esa que había subido por la escalera Yo también Nunca me fijé que era una cuerda Siempre creí que era una escalera Como no la veía Vale Volvamos Vale A ver Desde aquí Paseíto de zorrito Sí Esto siempre dijimos que era algo Más paseíto de zorrito No sabemos para quién porque a la novia alta evidentemente ahora malamente se lo vamos a dar Pero bueno pero útil es tener flores Uy Qué susto ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Todo bien Todo controlado Estoy ya tensa No puedo teleportarme adentro Casi te teleportas a su boca Diga que sí señora Muy bien Cabeza de zorrito Demasiado bonito para cascar ¿Para cascar? Has tenido 10 efigis de golpe ¿Sirven para cascarlas? Ah, mira fíjate Bueno Disfrute Disfrute de su vida ¿Que me fije en qué? Abre un momento el menú El menú Está marcado cuál hemos recuperado Aaaaaa Ajajá 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 Indí Nada más por aquí Por la Nada por aquí Nada por allá Recuperar mi vida La persona que está tras la muerte pescando más a gusto que un arbusto Bien por ella ¿Le puedes usarlo? Sí Sí Eso está bien No creo que me deje No Tampoco tengo el dinero ¿No? Pero No voy a defundar ¿Tú tienes alguna cosa? Nada 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 Ah, igual no te dejo ofrecerlo Hasta que no recuperemos nuestra vida Sí, no recuperemos la vida No, a ver si la intentaste Sin éxito Sí, sí Estas puertas siguen sin poderse abrir Guay ¿Qué son estas puertas? La cabeza de zorro ¿Cuándo descubriremos sus secretos? Aquí había un puente normalmente Sí A recuperar A recuperar mi no sé qué pero será útil Las puntos de magia creo La zeta-zeta Esto era la zeta-zeta Sí, lo tengo bien apuntado O igual la zeta-zeta No, esto era la defensa porque la zeta-zeta era lo que estaba en la biblioteca La magia creo que eran las drogas Vamos a tener que volver a la biblioteca por el atolón O sea, por el teleportador porque por el puente no se puede Mi defensa Vuelve a mí Vuelvo a tener defensa Defensa 5 Defensa 5 Entonces igual si me pongo lo de subirme el ataque Pues tienes desproporcionadamente más defensa que ataque Hombre, no desproporcionadamente pero como seguimos sin saber para qué sirve eso Pues si defensa la tienes a 5 y ataque No, no, no que sí que eso Yo estaba hablando de esto que me voy a cambiar esto No, lo que has dicho Sí, lo que has dicho No, porque no sabemos qué hace esto Yo estaba hablando de esto Sí, sí, sí claro, claro ¿Puedo volver? ¿Puedes rebotar ahí? Yo voy a ir Ahí, muy bien Bueno, ¿por qué quieres volver? ¿Por abajo o por arriba? Yo volvería para arriba Bueno, miremos Por ahí por donde estás tirando Miremos qué hay Eh... A ver, por aquí puedo Eso era una tormenta Pues sí Jardines Jardines Sí, sí, jardines Sí Claro Ah, no puedo Como no está la torreta no puedo bajar Pero puedes ir para allá y entrar en la casa A ver qué hay Un montón de gente tirada Ahí había una una página pero no estaba en el aire Hay una persona muerta ¿Dónde? ¿Dónde? Ah... Bueno, no muerta O sea... Ahora lo verás Está muerta ¿No? Todos estamos muertos Ah Pero ahí Esa Ah, vale Ah, no, no está en el aire Está sorprendido algo Vale Creo que eso es Z, Z, Z Oh, no Tengo que estar más alto No Me cachis Mira, sí que hay que aprender el poder del salto Me ha preguntado algo Estás al lado de la puerta ¿Me vas a enseñar a abrir puertas? La cruz sagrada abre las puertas No sé qué es la cruz sagrada pero... Vale Pero abre las puertas Normal Fantasma Y cuando pasa algo Dorao No Dorado es cuando nos recuperamos Espera, espera, espera Espera ¿Ese símbolo? Este ¿Ese símbolo? ¿Ese? Ese símbolo de la coronita O bueno Ese símbolo de lo que ponía en... Si llevas esto Puedes resucitar Puedes hacer algo extraordinario Vale Y dorado es lo que estamos consiguiendo ahora Y lo que estamos haciendo ahí Así es Efectivamente Que vas a la estatua del héroe Qué guapo Aquí con los colores Escúchame Desde el principio El manual le dijo al zorrito Tu novia es una tóxica Vas a tener que resucitar Después de que te mate Y el zorrito en plan de ¡La, la, 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 la! Por cierto, mira Hay otro teleportador ahí ¡Ajá! El del bosque Que lo vimos, de hecho Sí Te has escondido, Ico Sí Joder Y... ¿Cómo abrir puertas? Abajo, derecha Cruz sagrada Abajo, derecha, arriba Izquierda, arriba, derecha Voy a copiarlo Vale Abajo, derecha Arriba Izquierda Sí, te quieres acordar tú No, no, no Venga Cruz sagrada Ah, porque espera Abajo, derecha Arriba Izquierda Arriba Vale, no es simplemente Dar vueltas Pues ahora Abajo Derecha Y arriba Bueno, ya lo has hecho tú No, apúntalo Porque no me acordaré La próxima vez Ah, bien Vale La puerta Espera, ahí hay Secretos ocultos Cruz sagrada Algo ¿Y esto? Abajo, derecha, arriba El sendero dorado 49, mundo superior O sea O sea, sabemos que este Es el que tiene las dos Los dos diapasones Delante Sí, es así donde estaba La cosa de tirar fuego El sendero dorado 49 ¿La puerta? El sendero dorado Es justo antes De la puerta en las montañas Así que Espera, espera El sendero dorado Hemos visto un camino dorado En lo de la rana Y hemos visto un camino dorado En la playa inicial Que se parece un poco a esto Pon un poco el mapa De la zona inicial Un momento Es verdad El que estaba El que había un tesoro al final Sí Este Sí Es dorado Ah Vale ¿Y qué hay detrás de esa página? Hazte con tu legítimo lugar O sea, vete y partele la boca A tu novia alta Ex Novia alta Bueno, ex cuando hablemos con ella No podemos cortar con ella Si No, no Solo nos ha matado Te parece poco No ves las banderas rojas Veo yo, ¿no? Empuja esto con la cara Habla Nada Pues vuelve para atrás Que en el jardín había Me cachunces Hay muchas puertas Por todas partes Me cachunces No puedo volver No desde aquí O sea, tenemos que volver a Por detrás del molino No, por detrás del molino Por aquí vamos a A la cantera A la cantera No, a la parte de arriba O sea, que podemos ir a Mirarlo de Por aquí a la cantera vas No a la parte de arriba Tienes que saltar por la puerta La puerta ¿Puedes pasar por la puerta? Ah No, no puedes pasar por la puerta No Hacer esto No tengo discusión No podemos ir a la toma oscura Parece Qué lástima Qué sufrimiento más grande Qué lástima Pero adiós Vale, pues aquí es Otra vez No, he hecho mal Abajo, derecha Arriba, izquierda Arriba, derecha No, pero vale Abajo, derecha Arriba, izquierda Arriba, derecha No Parece que Hay algo más Que tenemos que hacer Escúchame Sí No habrá que seguir O sea Arriba, derecha Abajo, izquierda Abajo, derecha Arriba, izquierda Es decir, seguir el camino de la bola Mover la bola ¿Ves que en el centro del tablón Hay dos bolas? Sí No habrá que mover esa bola hasta arriba Mentalmente Es decir Haz de caso Ponte ahí No Haz Arriba Arriba Derecha Abajo Abajo Izquierda Abajo Abajo Derecha Arriba Izquierda Izquierda Pues no era eso Ah, o sea ¿Quieres decir Seguir esto? Sí Abajo, derecha, arriba Este O sea, no es exactamente lo mismo que en la puerta Pero entiendo, entiendo que te refieres O sea, entiendo Igual El otro Izquierda Abajo, derecha Abajo, izquierda Arriba, derecha Hay que hacer las dos cosas ¿Será eso? Un secreto No, no, un secreto Uy, se ha bajado esto, ¿verdad? Ah, se ha roto No, pero yo diría que se ha bajado No lo sé Cógela No sé qué de las hadas Lugar de reunión secreto Eh, el sitio del platito De magia Sí, 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 sí Tesoro final Ah, claro De los múltiples tesoros secretos Sí Para saber dónde va esto Bueno, espera Que ahí ve No sé qué Interrogante Uno, dos, no sé qué Lugar de reunión secreto Templo sellado La cantera Bosque del Este Tienes que ir marcando las cosas que ya has descubierto La gran biblioteca Jardín del Oeste Jardín del Oeste Fortaleza en la cripta del Este Bosque del Este Eh, bueno, sí Esos son secretos Hay un secreto en cada uno de estos Ah 100% Para que hacerte el 100% del juego Vale ¿Queremos apuntar a esto? Lo tenemos ahí Ya, pero Para marcarlo No, no Si no quieres, no O sea, a mí me da igual El uno y los dos no saben lo que es O sea, que Uno Dos Podemos Desconocido Podemos contar la cantidad que hay Eh, lugar de reunión secreto Templo sellado ¿Dónde está el templo sellado? Templo sellado es donde Estaba Las novias allá Ah, claro Tiene sentido La cantera Bosque del Este Biblioteca Desconocido Los desconocidos Pues es muy difícil saber Qué pollas son Pero bueno En algún momento Descubrimos alguna forma Desconocido 2 El retorno Desconocido 3 El retorno otra vez Desconocido 4 Ahora con una venganza Desconocido 5 Ahora con otra venganza distinta Desconocido 6 Vuelve a vengarse Me he descontado de desconocidos Pero tú haz como que no Eh, Jardín del Oeste Jardín del Oeste 2 El retorno Jardín del Oeste 2 El retorno Fortaleza en la cripta del Este Fortaleza Y Bosque del Este Y Bosque del Este Otra vez Y... Es verdad Venga Y hemos encontrado ¿Dónde estamos? Me acuerdo Estamos ahora mismo en... El mundo superior Paso prohibida encima de la tumba oscura El mundo superior Claro, es uno de los que más sabemos Igual no te lo cuenta Porque es la página En la que te lo dice Bueno, que tiene toda la pinta De que estamos en el endgame Ya para recoger Secretismos No voy a entrar No voy a entrar Porque tiene toda la pinta De ser un puzzle matemático Y si hay algo que yo odie más Que un puzzle matemático Es un puzzle musical Claro, los musicales Están por encima de los... Por encima de todo Por encima de todas las cosas De esta vida Pero los matemáticos Están ahí, ahí rascando Cierra de aquí que nos vamos Me da igual Estaba mirando Que igual esto es esto Pero bueno, ahí va La puerta en las montañas Que sí Y habrá que hacer algún puzzle matemático Para abrir la... Que me da igual No Me niego Vale A ver Hemos hecho esto Y vamos a volver a abrir... Ahora que sabemos abrir puertas Sí Y vamos a volver al jardín del este A abrir una puerta Para lo cual tenemos que ir Por detrás del molino Bueno Y de paso hay una... Una página aquí Que podemos coger De camino a la... Esto sigue brillando Y efectivamente Vamos, estamos aprendiendo Sobre este juego Se alza un enorme poder El mundo ha caído en ruina ¡Ech! Se alza un enorme poder Mira, mira un momento del dibujo Todos los zorritos flipando pepinillos Zorrito crucificado Que esto nos llegan a enseñar Esa imagen Nada más empezar el juego Y habría sido como Bueno, perdóname No me da Aquí se ve a la exnovia Con las cejas en plan de mala Le dan de beber eso A los zorritos Y así están como están ¿Y cómo hemos salido nosotros Desintoxicados? El mundo ha caído en ruinas ¿El mundo ha caído en ruinas? ¿Esas son máquinas de asedio? ¿Para enfrentarse a aliens con tentáculos que bajan de los cielos? ¿Hola? Una prisión y una baliza Descendiente del descendiente cruz sagrada Una baliza Que habéis metido a la novia alta ahí Para evitar que vinieran los aliens A guardar un sucesor digno El sendero dorado Bueno O sea que alguien sobrevivió a toda esta mierda Se fue Y va enviando hijos Para que se líen con la novia alta Claro Eso iba a decir Eso exactamente Esa era mi conclusión Sí, es que no hay otra Me gustaba bastante más No hay pozo El pozo no existe El plan de la novia alta Para Me gustaba bastante más El plan de la novia alta De liarse con todos los personajes interesantes del juego Para formar un failsafe Y asegurarse que alguien la liberaba Por cierto, sale un momento Sale un momento No quiero llamarnos imbéciles Pero es un cofre Eso que hayas escondido a ese lado del Es Bien No puedes volver a entrar Buena vista Busca el sendero dorado Ok Eso ha sido claro y conciso Novia Novia difunta Solo podemos confiar en ti Ya Estamos un poco hasta la gorra Adiós Proba ¿Dónde queríamos ir? Al jardín del este Desde aquí Que se iba por detrás Por el otro lado del molino Y para eso hemos ido al molino Sí Pero también se puede ir por aquí Lo que pasa es que no hay escalera Entiendo Pues entonces No nos sirve de nada Venir por aquí Entonces ¿Cómo vamos teleportándonos? Otra vez A ver Ir a buscar un teleport No me iría mal ¿Esto nos llevaba por aquí debajo? Sí Que nos llevaba a sitios A ver esto ¡Wow! Aquí ya me voy Espera Bueno Esto lo llevo Pues Sí Esto sirve de algo No 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 sirve de nada Porque no te está Bajando la vida Te está afectando a nivel espiritual A nivel espiritual Bueno pues nada Pues eh Mira hay un teleportador Vamos a coger el teleportador Vamos a dejar de sufrir ya Joder Eh Para arriba Y ¡Uy! La casa Nuestra casa Nuestra casa Igual hay cosas ahora Nuestra casa No sé si es nuestra Bueno ahora es nuestra Sí ¿Quién nos va a discutir? He esperado que hubiera un fantasma Y poder decir esta persona Pero no Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Creo que es arriba Arriba Porque son dos ¿Sabes? Arriba Derecha Abajo Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo 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 Pues sí Pues sí Voy a marcar ¡Oh! Un tesoro secreto ¿Qué es? Que si pestañeo me lo pierdo Soy libre Has liberado nada amiga Ah Muy bien Bien por ella Ah El sitio de reunión de las hadas Bien por ella Voy a apuntar Que está bien Ah Dentro del pasillo secreto Hay una puerta que podemos abrir En esta Rugar de reunión secreto Aquí vendrán todas las hadas que liberemos Esto lo que tenía era que Las paredes estaban tapando los códigos Así que no podíamos ver Qué códigos teníamos que hacer Igual ahora no hay ¿Podemos ir por ahí? Sí Podemos ir por aquí No sé ¿Te puedes teleportar para allá? Ya lo probo Vale Pues Yendo para el otro lado Había una puerta que podemos abrir ahora Eh Buenas tardes Los tesoros Los tesoros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Pero un momento he pensado Te tenías que volver a partir la boca con alguien Y me he cagado viva Ha sido como No Otra voz No por favor No estoy moralmente preparada Oye Esto estaba aquí antes Eh No Vinimos y tocamos este sitio con la cara Dieciocho veces Si tú lo dices Yo creo que se ha abierto cuando hemos desbloqueado un tesoro Pero vale Ah Hay doce Tenemos doce cuadraditos Hay más Bastantes más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Veintidós Sí Porque probablemente incluye a las hadas Claro Igual Ocho hadas y doce tesoros de estos Bueno Uno de los secretos era básicamente Bueno no Eso era un secreto Me da igual I flip and I float Esta Esta Que es Bueno vale Pues ahora que sabemos abrir puertas He hecho la puerta izquierda Y el otro se ha abierto cuando he hecho el lado izquierdo Mi pregunta Ah pues igual se leen de izquierda a derecha Mi pregunta es instanciales ¿Esto lo podríamos hacer desde el principio? Probable Probablemente Las puertas estas probablemente Notas Notas No puedo No puedo No quiero Esto no es que no pueda Las cosas que hay al lado de las bombas ¿Qué bombas? En las bombas En el manual Al lado de cada bomba Hay como un dibujito de este estilo Con un montón de manchitas Sí Espera un momento Mira esto Mira esto bien Vamos a mirarlo Ajá Muy bien Fantástico Una poción Que es Básicamente lo que te está dando Es trucos para conseguir cosas O sea eso es una constelación Sí es abajo Izquierda Abajo Derecha Abajo Derecha O sea esto de aquí es lo mismo Ya pero yo creo que aquí empiezas y aquí acabas Tú es que ves que aquí acabas y aquí empiezas No es importante Sí vale vale Derecha Mira a ver para allá Eso es el símbolo que hay en el atolón Sí Que no sabemos qué es Seguimos sin saber qué es Derecha Esto es algo para alguien Esto es algo para alguien Bien por esa persona Y El molino El molino Las aspas del molino tienen cositas rotas Y yo llevo un tiempo preguntándome Ah han girado la textura varias veces Pero parece que cada aspa es diferente ¿Por qué se iban a molestar En hacer que cada aspa fuera diferente? Jaja Qué locos Es un puzzle Sí Que no sé cómo funciona Hay un punto ahí Ya lo miraremos Creo que lo que quiere decir es que empieces en un aspa ¿Pero empiezas a qué? A mover A hacer movimientos O sea Si está roto por la izquierda Hay que moverse hacia la izquierda Si está roto por abajo Hay que moverse hacia abajo Si está roto por arriba Y empiezas con uno que está entero O algo Empiezas con el único que está Entero Entero Y vas haciendo el otro El otro El otro Lo cual lo vamos a tener que apuntar Lo miramos Lo miramos Sí Daga de hielo Más fuego Más gancho El secreto Esto es el secreto Sí Daga Igual si congelo a un enemigo No me lo atraigo Voy yo al enemigo Puede ser Te entones el fuego ¿Para qué? Vale Bien Correcto Mira aquí hemos aprendido cosas Cierra esto Vete un momento a la página inicial De las bombas Inicial Sí Empieza a pasar Una Dos Tres O sea que eres las bombas Que tenían marcas Cinco Seis No ¿Para atrás? ¿Para atrás? Vale Mira esta página ¿Ves qué premio tesoro? Ah Pues eso se conecta de alguna manera No sé cómo Pero básicamente tenemos Déjame que lo apunte Sí Ay señor bendito Bien que vivía yo sin tener secreto Digo A ver Uno Dos Tres Cuatro ¿Cómo se conecta esto? No tengo ni idea Ni idea tengo No tengo ni idea ninguna Madre mía Madre mía ¿Cómo está la vida? Pues eso Esto indica Esto se conecta de alguna manera No sé de cuál Y si te vas a las bombas Y luego está la página de las bombas Que tiene esto Sí Eso no lo voy a copiar Si no te importa Ya averiguaremos Pero yo no lo voy a copiar Esto ya empieza a ser un poco el fe No quiero el fe Entonces déjame copiar Lo de la Lo de la Poción que había en la página de notas Ay qué bonito Es de verdad Entonces la página de notas Esa es una nota que viene predibujada Como para que tú aprendas a la movida Apúntalo como tú quieras Probamos ese Luego probamos al revés Si no funciona Es que como has dicho Que se leía desde la izquierda No, no sé Tiene sentido Yo es que he visto el punto grande Y he dicho Pues ahí he iniciado Porque es como estábamos hasta ahora Sale y vamos a intentarlo A ver Abajo Izquierda Abajo Derecha Arriba Izquierda Arriba No No, pues venga Abajo Derecha Abajo Izquierda Arriba Derecha Arriba Pues será Se empieza por el punto gordo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Qué he conseguido? Pues una poción más Pero no te ha tenido mucho antes Pues no te puedo ayudar Igual me he curado A ver, ¿vuelve a decirme? Abajo Derecha Abajo Izquierda Arriba Derecha Arriba Yo juraría que ya tenía ocho antes No, sí Esto lo podremos saber mirando el vídeo Sí No veo nada más Sí Igual me he liado yo Eso significa que si vamos ahora A donde conseguimos el El reloj de arena Podemos abrirlo Lo que sea que No tengo vida Vale, a ver Centrémonos Centrémonos Aquí estamos muy cerca de la puerta de abajo Vamos a esa No hemos pasado por la figura del zorrito ¿Cuál? La que había en... Ah, sí, sí, nos pasa que nos ha devuelto la defensa Nada Podemos ir ahora Podemos ir al teleportador un momento Antes de ir a la puerta de hierro que hay aquí al lado Bueno, no, vamos a la puerta de hierro que hay aquí al lado Aquí había una... Sí, había un cofre En este no, en el que está más abajo Sí Había un dibujo en la pared Sí, el dibujo es... Vinimos un fantasma y no encontramos nada Tampoco es un símbolo de nada Sí, pasa, pasa Entra ¿Ah, este? Sí, sí Vamos a ver, venga, va Arriba, izquierda, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha Arriba, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda Claro, tenemos que no sabemos dónde empieza ¿Dónde estás empezando? Yo he empezado con el de la izquierda arriba Vale A ver, a ver, a ver otro Arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba Yo no quiero distraer, pero bueno, voy hablando ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo va tu día? Espero que veas Pues este se irá empezando por abajo Voy a apuntar que esto está allá Madre mía Pues esto hemos abierto la puerta que había marcada en el mapa, efectivamente Wow, qué guapo el efecto aquí, tío Parecía una rave Sí, es verdad Tss, 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 tss Qué monazarrito, por favor ¡Eh, secreto! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Señor alcalde, has encontrado el tesoro secreto Esto es una referencia a algo ¿Por qué nos han dado una patata con bigote? Esto es una referencia a algo fijo Pero oigan Creo que el zorrito ha sido traicionado por su novia Y su mundo entero se está desmoronando y ahora es un fantasma No tiene tiempo para una patata con bigote Ha literalmente muerto Ha literalmente muerto Un respeto al zorrito Claro, supongo que ese símbolo que era es puerta El símbolo que había era puerta Sí, aquí hay una puerta Buena suerte Espera, espera Empuja esa con la cara Ahora que sabemos que tienes que empujar con la cara Ah, este Sí No, pues oye Vale Pantano Pantano Venga, otro secreto más Pues si todos los que dan falta A ver Abajo, izquierda Arriba Izquierda Pues ya está Pues ya está Siempre es el de la izquierda, parece Es curioso Pues hay cofreses Dinero Si de casualidad abres una puerta O lee una carta Esta es la que tiene interrogantes Sí Y creo que tiene símbolo de peligro Tres arándanos Fuego, vida Pues por lo que sea Y ahora deberías poder Probar esta carta No está Está justo debajo Ahí sí Pues te deja uno de vida Pero te debes hacer una Ah, ah Bueno Iba a decir A blessing and a curse Pero no Solo es una curse Solo curse No me puedo curar No, no curse No me puedo curar en absoluto Nada de vida Pero a cambio Eres un peligro público Y estás al poder de la muerte constante Excelente, excelente 10 sobre 10 No Yo muero de ganas De usar esta carta No, el zorrito muere de ganas No queremos volver al cementerio, ¿no? Ahora mismo no Vale, pues El zorrito muere, punto No has podido bajar a la playa, ¿no? Aquí Creo que hemos ido antes, sí Desde aquí No, no Digo a la playa Para poder ir a lo del reloj de arena Hostia, es verdad No me acuerdo Todo bien Nada mal Todo siempre bien No mal Vamos a ir al sitio secreto Colega por siempre Has encontrado el tesoro secreto 12 Pensaba que era una imagen de nuestra novia Digo, bueno, ya más Para el merchandising Muy bien, pues desde aquí Hay sitios en los que no podemos ir Este, sí Este es el que está desmontado que acabamos de activar Pero bueno Mira a ver cuál es El sitio del jardín del este Del oeste No, del este Que es este justo en el que estamos, fíjate O sea, del oeste Es que he visto jardín del este ocho veces escrito aquí Y ya me lo he quedado en la cabeza Bueno Igual desde aquí podemos conseguir fijar a la estatua del héroe de... Cofre O sea, no Llegar aquí de atrás ¿Qué? Debería haber algo Pues... Bueno, bien Vale Ah, una ¡Ah! Hazte con tu legítimo hogar Comparte tu sabiduría Que ausa el poder de la cruz sagrada y atraviesa el sendero dorado ¡Ah! B ¿B? A A, primero Para completar el juego Primero Hazte con tu legítimo hogar Enfréntate a la novia alta Y luego Comparte tu sabiduría Ah, no Completar el juego O buscar un final Completar el juego es El final de Enfrentarte a la novia alta Y destruirla Y igual Convertirte en tu propia novia O Compartir tu sabiduría Que igual es morirse o algo por el estilo Pero ayudas a ¡Que es en las souls! Que sí, que es dorado contra morado Manantial de las hadas Los cofres Cruz sagrada Las simbolitos en el mapa De hadas Hechizo de búsqueda Pues espera Hechizo de búsqueda Voy a mirar un momento A ver si tal Creo que es Aquí abajo Arriba Yo creo que sí Yo creo que es Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Sí Pero va a ver Ahora dímelo Bien Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Busca A ver si hay algún hada Pero hadas creo que son las que tienes marcadas en el mapa ¿Tengo marcadas en el mapa? Sí Vete a mirar los mapas Bien Si te fijas ahí Hay un hada marcada Y la que hemos encontrado ¿Dónde está? Creo que ahí O igual no Igual no No me acuerdo Igual no están todas Pero hay alguna En el árbol Igual en el árbol hay una Igual en el árbol hay que usar el hechizo de búsqueda Sí Bueno De alguna forma volveremos Vale Hay que recordar eso Vale Queremos ir a algún otro sitio Joder Yo volvería a la zona inicial A ver si conseguimos llegar al jardín del este No Vayas por ahí Que igual te enfrentas a la novia Me cayo De culo Ay que bonito que es Tampoco quieren Bueno Venga Venga Vamos Yo propongo y poco a poco Quiero explorar Ya yo también Pero es que vamos ordenadamente Porque estamos descubriendo una barbaridad de cosas Y se nos van a olvidar Tenemos monedas que tirar Una Bueno Si estás pidiendo un deseo Y el deseo es que todo se vaya menos a la mierda Coincido Estoy de acuerdo Y me parece bien Y me gusta muchísimo que este juego Todo este rato ha habido una página Que hemos visto desde el minuto 0-3 Diciéndonos Tu novia Tu novia una jarta Y nosotros ahí La 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 No oigo nada Que veo aquí El cubo del fe El camino dorado No lo sé Derecha 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 Arriba Arriba Espera Eso eres tú Lo estás moviendo tú No Arriba Derecha 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 Arriba Parece que se está moviendo una cantidad concreta Vale No se mueve Se mueve solo Pues seguimos sin saber que es esto Que bueno Se ha parado No lo sé Pero en algún momento habrá una página o algo que nos diga Tú querías ir a la playa Las estatuas de la novia están corruptas Antes no estaban así Creo que están cubiertas de nuevo Pero antes no estaban así Estaban limpias No me acuerdo Yo de eso sí que no me acuerdo A ver A la playa No hemos entrado en donde nos dieron el palo Sí que entramos la primera cuando vinimos aquí como fantasmas A ver si había algo en la vida No había nada Para bajar a la playa aquí concretamente Se puede hacer desde este lado por ahí Y luego vamos saltando Pero creo que si vas justo aquí debajo está el Ah sí Está aquí lo del otro Sí creo que sí Vale Y aquí hemos venido Que era todo verde Nos ha extrañado Sí Y ahí recuerda que si está dividido por una raya son dos No, 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 no Bien Decir nada es mucho más rápido Que decir las direcciones Todo va a ir bien Todo es normal Wow, wow Wow Todo va a ir bien No es el FED No es el FED No, no es el FED No puede ser el FED Porque si fue el FED no lo estaríamos jugando Porque yo he jugado el FED como nos he especificado previamente Y nos gustó mucho pero no queremos repetir El FED estupendo Ahora no más Ya valió, eh Aquí estamos Igual habría que recordar los movimientos Igual habría que No lo sé Es el FED Es el FED Sí que es Es el FED Es una referencia al FED Jugando al FED otra vez Pero ya ha jugado al FED ¿Y ahora qué hacemos aquí? No lo sé Igual Teníamos que pasar por otro lado No tengo ni idea Hay dos teleportadores Azules Yo entiendo que uno es para el FED O sea, uno me ha llevado al otro Entiendo yo O no No lo sé Pruebalo a ver Pues de aquí nos lleva a Porque el otro está aquí De aquí nos lleva aquí Y de aquí Nos lleva aquí detrás Que nos lleva este otro que es distinto Sí No Este nos lleva a la escalera No, pero aquí hemos venido Sí O sea, es básicamente Cruzar al otro lado Ajá Ajá Pues no sé Bueno Pues nada Igual hay ¿Qué es eso? Igual hay que contar las veces Pero es que entonces Cuando estás arriba ¿Qué haces? O sea, esto Me estoy moviendo a la izquierda Arriba, abajo Todo el rato Yo voy a apuntar Que Igual es eso Yo voy a apuntar Que Que No sabemos qué es Ya volveremos Torre del FED Sí Volveremos un rato Que nos apetezca un poco más Hacer esto Ese No es este momento Pues igual Desde aquí Sí que puedes conseguir Llegar Al Bosque del Este Por el Map Por el mar Sí Por aquí debería poder Por aquí no había nada Que quisiéramos mirar Ah Esto que está roto Entonces entiendo Que ya no se puede usar Sabemos dónde está ¿Dónde está el qué? La base De esta puerta Está en la parte inferior Del Bosque del Este Ah Si mentalmente Hacemos el puzzle Sabremos las direcciones Que hay que hacer Delante de esa puerta Yo voy a copiar O buscarlo en una guía O buscarlo en una guía Pero un momento Déjame que voy a copiar aquí Un momento Es que Estoy aquí Haciendo un dibujamiento Bien 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 Y Voy a hacer una captura También Bien Yo qué sé Estoy seguro Que alguien lo ha hecho Desde el punto de vista Que nos pusieron Cuatro calaveras rojas Para que las tiráramos Por el váter Desde el punto de vista Que los cachitos De corte Del molino Son un puzzle Que nos hemos ido Sin mirar Que nos hemos ido sin mirar Porque a mí me ha dolido El cerebro Por eso ¿A qué veníamos aquí? A tocar la estatua de Ler Pero ya la hemos tocado A lo de Lada Íbamos a lo de Lada No a tocar la estatua de Ler Pum 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 Me has hecho muchas cosas Muy bien Muy bien Me gustaría Besos Y para llegar Era dar toda la vuelta Toda la vuelta Yo creo que era esto Canción de dos caradas ¿Quién más? Calculo Vale Por aquí arriba Por Claro Ah no Era por aquí A ver Y por aquí Aquí Por la escalera Por aquí No Madre mía Madre mía Hemos No sé Yo No era La tensión Y de pronto Estoy Está siendo un poquito Como otra vez Como cuando nos enseñaron a rezar En plan de ahora Como Ah pues entonces Todísimas estas cosas No No es por aquí ¿Cómo es el de búsqueda? Digámoslo aquí Hay un árbol Pero no es este árbol Pero hay un árbol Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Y están yendo Para abajo Efectivamente A ver Si puedo volver Es que Cargaron a estos bichos Otra vez Pues sí Carga bombas Pues ya está Ya veo Y pasas por aquí Por medio Recojas todas esas cosas Y vengo para acá Y vienes para acá Y otra vez Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Vale Vale O sea Lo hemos encontrado Pero igual Necesitamos Otro código Para hacerle salir En esta página Este es el hechizo De búsqueda Sí Que es ese mismo ¿Ves? Que está ahí pintado Sí Vale Hacerlo al revés Dímelo al revés Vale Izquierda Arriba Izquierda Abajo Derecha Abajo Pues mira Ya valió Ya valió Vamos a volver al teleportador Y vamos a parar por ahora Al teleportador De la zona inicial Vale Y vamos a parar por ahora Porque ya hemos hecho Tremendos descubrimientos Nos han dado como 16 páginas del manual El zorrito ha recuperado Dos de sus stats Dos de seis Sí Y hemos aprendido A abrir puertas Que es una skill Es una skill Los niños de cinco años Y nosotros Todo uno Me imagino Era un certísimo Está muy ocupado Tengo muchas cosas Ah, la puerta de aquí Vamos a abrirla también Vale Pero otro ahí No Ahora mismo Ya estamos aquí Así no tenemos que volver Vale Está ahí Mismo Pues ya está Ya tienes esto Si no hay nada Si no hay ningún seto O chungo Que romper Igual puedes llegar Hasta aquí Sin la espada Mira Ese es el cacho de arriba ¿De arriba? ¿De arriba? Sí Probablemente Uno de los cachos De arriba De hecho Sí Los estoy pintando Por separado Sí A ver si Va a ser más cómodo Buscarlo en internet Pero bueno Sí ¿Este es lo que hemos copiado? Sí Sí Esto ya hemos ¿Y si entras por aquí? Es por si nos hemos dejado el cofre Está bien que te lo respeten Está bien Ah Eso también está bien Muy inteligente por tu parte Jajajaja 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 Está ahí el muerto Estoy muy fan del muerto Música Mr. Sandman Me han matado Plam, 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 plam Y ahora tengo Una diadema Me he puesto más Tante mejor Bueno, pues ahí está Parece que vaya con pesas Porrito con diadema Espero que os haya gustado Adiós ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago!